También atención, a partir de hoy no habrá paso en la ciclopista de la Atlixcayotl a la altura de Cúmulo de Virgo y es que ya van a empezar a levantar el puente que sacará a quienes viven en la reserva territorial para que puedan cruzar en un nuevo puente, la vía Atlixcayotl. El tráfico de bicicletas podrá transitar por la ciclopista que se encuentra bordeando el río Atoyac en el llamado Ecoparque Metropolitano.